Bueno, compañeros, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Fíjense, compañeros, que dentro de lo que hemos venido desarrollando, yo les había hablado a ustedes sobre las fuentes doctrinarias de las obligaciones y había hablado en cuanto a las fuentes conforme al Código Civil. Y de esas fuentes, conforme al Código Civil, únicamente les hablé del contrato. Se recuerdan que les di el número y hasta el fundamento, que es el artículo 1517. Posterior a eso, entonces en la siguiente clase yo empecé a desarrollar ya todas las características. Pero fíjense que para no confundirlos después, porque vamos a seguir tocando las demás fuentes conforme al Código Civil, voy a enumerárselas mejor. Todas no son, no son pocas, para que no se me confundan. Entonces, por favor, América. Entonces, compañeros, vamos a... Les voy a dar las demás fuentes conforme al Código Civil. Como les digo, lo que pasa es que esto lo vamos a ir desarrollando, pero... Lo iba a ir haciendo punto por punto. Mejor les voy a dar el listado para que ustedes ya lo tengan anotado y ya, pues ya en su momento todos van a decir, ah, bueno, sí, aquí vamos en el orden. Entonces, dentro de las fuentes conforme al Código Civil, yo les hablé únicamente del contrato, del contrato, artículo 1517. Dentro de eso también tenemos compañeros, compañeros, en otra fuente conforme al Código Civil, que son los hechos y actos lícitos sin convenio. Voy repitiendo. Hechos y actos lícitos sin convenio. Y tenemos los hechos y actos ilícitos. Voy a repetir, compañeros, dentro de las fuentes, de las obligaciones conforme al Código Civil, que se recuerdan en la clase, no fue en la anterior, fue en la antes a la anterior. Hablamos de las fuentes doctrinarias, hablamos de las reales, económicas, formales, históricas, fuentes conforme al Código Civil. Pero cuando hablé sobre las fuentes conforme al Código Civil, solo les hablé sobre el contrato. Y entonces, pero, no, eso les dije que después íbamos a seguir desarrollando, pero de una vez, jóvenes, así no los voy a confundir. Entonces, fuentes conforme al Código Civil, aparte del contrato, tenemos los hechos, estoy repitiendo, hechos y actos lícitos sin convenio. Y los hechos y actos ilícitos, esos son compañeros. Por supuesto que cada uno de ellos se va a ir, se subdivide en otras instituciones más que las vamos a ir viendo. Entonces, por favor, compañeros, hagan esa anotación o esa modificación ahí. Entonces, ya nos pasamos, compañeros, a seguir desarrollando que en la clase anterior hablamos acerca de la clasificación de las obligaciones doctrinarias y legal de acuerdo al Código Civil. Les enumeré, ¿qué teníamos? Voy a repetir para los que no se quedaron ahí a medias. Con el número dos se refería al objeto y que dentro del objeto teníamos, o tenemos es la palabra correcta, específicas, genéricas, específicas, conjuntivas o copulativas, alternativas, facultativas, divisibles, indivisibles, positivas, negativas de dar, hacer y no hacer. Sí, compañera, Diana. Liz, perdón, me creo que hay compañeros que aún están pidiendo acceso. Sí, ahorita le acabo de avisar al compañero que nos permita ir. Sí, ya. Ajá. Ok, gracias, Liz, muy amable. Gracias, Liz. También hablamos, lo último que hablamos en la clase anterior fue sobre las distintas acepciones del término obligación. Manifesté que en la antigüedad se denominaba nexum con X, que quiere decir ahora vincular, obligatorio, legare, sujetar a algo, sujeción del deudor. Acreditum, con M al final, el acreedor. Y debitum, con M también al final, deudor. Hablamos también que el negocio jurídico es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos que convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Son elementos esenciales, naturales del negocio jurídico, dijimos que son del negocio jurídico, son los que acompañan normalmente al negocio jurídico. Y accidentales son aquellos que van a aparecer dependiendo del tipo de contrato que se refiere, como por ejemplo el plazo, modo y condición. Hablamos acerca del acto jurídico, el hecho jurídico. Cada quien de ustedes me dio su opinión acerca de cuál era la diferencia y toda la mayoría muy atinados. Todos dijeron que un acto jurídico era una declaración de voluntad con la intención de producir consecuencias jurídicas. Y el hecho jurídico es el que surge con intervención voluntaria o no del hombre y que produce consecuencias jurídicas no deseadas. Estas son ocasionadas por los hechos, comúnmente por los hechos naturales, no mano del hombre. Ahí platicamos que, yo les daba un ejemplo, alguien también de ustedes mencionó un ejemplo. Por ejemplo, estábamos hablando de una cosecha que imagínense ustedes que X persona se compromete a entregar 100 quintales de maíz para cierta época y de repente pasa un huracán y se pasa llevando toda esa siembra, toda esa producción. Y entonces crea consecuencias jurídicas porque alguien ya había recibido parte de una plata o toda la plata y el compromiso era entregar el producto. Pero resulta que ya no se va a poder porque el huracán destruyó toda esa siembra. Entonces, pero cuando estamos hablando de grandes cantidades de producto, ahora estas empresas pues ya están aseguradas. Pero como era algo no deseado por el hombre, el dueño de la producción lo que quería era cumplir con la entrega de esa cantidad de quintales de producto. Bueno, pero como ya sabemos por la experiencia de que hay acontecimientos fuera de la mano del hombre, como es un huracán, cuestiones naturales, entonces ahora se aseguran esos asuntos. Entonces ya puede entrar, ya si hay una aseguradora, puede entrar la aseguradora también a solucionar ese asunto. Pero por eso es un hecho natural, porque es un acontecimiento que está fuera del alcance de las manos del hombre. Sobre todo, más que todo, se refiere a asuntos naturales. Y el acto jurídico, si un hombre lo dice acto jurídico, ahí sí hay intervención o hay voluntad del hombre de crear consecuencias jurídicas. Entonces, compañeros, y de ahí pasamos entonces a ese bendito artículo 1251 que les dije que por lo menos, bueno, no de memoria, si lo tienen, si se les va a quedar de memoria, buenísimo. Pero por lo menos las cuestiones generales, ¿verdad? Diga, compañero, Amner. Perdón, Elik, del... Ahorita estaba viendo los elementos del negocio jurídico, pero ¿cuáles dijo, cuáles se estaba hablando ahorita? Perdón, Elik. Ah, ya, los elementos... Muy bien, Amner. En cuanto a los elementos, como lo platicamos la vez pasada, entonces ya solo lo dije así de una manera recordatorio, elementos esenciales, naturales, que son los que acompañan normalmente al negocio jurídico. Siempre van a acompañar al negocio jurídico. Lo sé, por eso su nombre lo dice, ¿verdad? Esenciales. Sin ellos no puede existir ese negocio jurídico. Y los accidentales son aquellos que también en algún momento van a acompañar al negocio jurídico, pero que no son tan necesarios. Es dependiendo de la situación de negocio. ¿Estamos? Entonces, y precisamente ahorita vamos a entrar al artículo 1251 del Código Civil. Y ese artículo 1251 del Código Civil habla de esa capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Habla del consentimiento que no adolezca de vicio. Y el objeto lícito. ¿Ya? Y el mismo artículo dice que de ser posible de la... Quiere decir que de ser posible de realizarse natural y jurídicamente ese negocio jurídico. Entonces, compañeros, esos tres elementos son importantísimos y que tienen fundamento legal. Están en el artículo 1251. Ese negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que aclara su voluntad. O sea, recuerda que platicamos de eso y de hecho ustedes apoyaron, dieron opiniones, hablaron acerca del artículo 8, si no estoy mal, del Código Civil, en donde hablábamos de la capacidad legal. Yo les puse un ejemplo que si un menor de edad le iban a comprar un terreno a un menor de edad, si se podía, y algunos me dijeron que no. Y otros me dijeron que sí, que a través de mandato y cada quien dio su opinión. En esencia, compañeros, o en principio, un menor de edad, solito él no puede adquirir esos bienes. ¿Por qué razón? Porque no tiene la capacidad legal. Pero sí se puede, pero esto ya es excepcional, ya hay una... No, esto ya es especial, es la palabra. Ya se puede hacer a través de un tercero, de los que ejercen la patria potestad. Por ahí me hablaban también del tutor o la tutela, pero esto es cuando no están los que ejercen la patria potestad. Entonces la tutela, la guarda queda con el abuelo, con un tío, con un hermano. Entonces ellos pueden, si están autorizados por juez competente, pueden recibir en favor de un menor de edad. O sea, sí se puede, ¿verdad, compañeros? Pero a través de un menor de edad. Pero en principio, no, por ser menores de edad. Hay que tener cuidado con eso común. Ok, entonces sí se puede a través de un tutor. Sí, se puede, a través de un tutor, pero que esté legalmente autorizado. Sí se puede. Entonces, pero así como la pregunta que dice, capacidad legal del sujeto que crea su voluntad, no se puede. Alguien que en principio no se puede a través de un representante. Si, por ejemplo, alguien también que ha sido declarado en estado de... Que no están sus capacidades volitivas completas. Interdicción. Interdicción. O de interdicción. Interdicción, perfecto. Entonces también se le nombra, si no tienen a los padres que ejercen la patria potestad, se puede nombrar un tutor. Y ese tutor también puede adquirir bienes en favor de esa persona. Porque él no puede, ¿verdad? Entonces sí se puede acompañar. Pero para eso hay que llenar ciertos requisitos. Entonces, en principio, de acuerdo a 1251, hay que tener capacidad legal. Consentimiento que no adolezca de vicio. Aquí dijimos que va. Primero ya vimos que esa persona está en su sano sentido, en su sano juicio y es mayor de edad. Uno. Dos. Pero que no adolezca de vicio. Imagínense que una persona bajo efectos de licor o bajo efectos de una droga vaya a celebrar un contrato y venda una a su casa o una a su finca. Ahí el consentimiento ya adolece de vicio. Ojo con eso. Y ojo cuando vayan a celebrar un contrato de... Un contrato de compra-venta, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, compañeros, con la persona que va a vender. ¿Verdad? El que va a comprar no es tanto problema, pero el que se va a desapoderar de un bien, hay que estar bien pilas para determinar que esa persona que va a dar, a vender, a firmar, esté con... Que ese consentimiento que él va a dar no adolezca de vicio. Por ejemplo, que esté bajo efectos de drogas o bajo efectos de licor. Porque le pueden declarar la nulidad de ese negocio jurídico. Y pues ya repetimos, creo, hasta el cansancio. El objeto lícito, pues que lo que se va a vender sea de libre comercio en nuestro territorio nacional. Aunque ahora ya todo está tan internacionalizado. Todos los productos van... Bueno, la mayoría vienen para dentro del país y muchos van, ¿verdad? Entonces, fuera de las fronteras. Pero tiene que ser un objeto lícito. ¿Verdad, compañeros? Eso es lo que... Miren, estos elementos son sumamente fundamentales. Para todos los negocios que ustedes vayan a celebrar. Eso es lo que tienen que establecer en lo posible, en la medida de su... De su... Experiencia, de lo que usted pueda captar en el momento que esa persona no adolezca de algún impedimento para hacer ese contrato. Y el objeto con el objeto no hay tanto problema, ¿verdad, compañeros? Porque tiene que ser de lícito comercio. Entonces, ustedes ahí no hay ningún problema. Como les digo, no van a celebrar un contrato por... No se va a celebrar un contrato en donde ya que fulano le va a vender cinco kilos de cocaína o de marihuana a una otra persona. Porque es prohibido aquí en este mar. Entonces, compañeros, eso está en el artículo 1251. En el artículo 1538 establece que dice que el negocio jurídico, que debe ser posible, debe realizarse natural y jurídicamente. O sea, que a través de la naturaleza y todo lo que nos rodea, y ante las leyes, pueda realizarse 1538 el Código Civil. Bueno, ¿y cuál es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la forma en que puede manifestarse la voluntad de las partes? Pregunto, les pregunto, ¿cuál es esa forma en que puede manifestarse la voluntad de las partes? Por medio del contrato de licenciado. Por medio del contrato. ¿Alguien más? Por medio de una declaración jurada. Ok. Va. Solo una, permítame, una previa. De acuerdo al Código Civil, ¿cuál es la forma de manifestar la voluntad de las partes? Ah, muy bien. Gracias, Daniel. Excelente. ¿Qué dicen los compañeros? Por ahí alguien escribió algo, no sé si ustedes leyeron el texto. Sí, yo creo que eso es. Muy bien. Artículo 1252. Así es, compañeros. La forma en que puede manifestarse la voluntad de las partes es expresa, tácita, de acuerdo al artículo 1252. Ahora, fíjense que en clases presenciales, yo les digo a los jóvenes, o les decía, ¿verdad, compañeros, que ya no regresamos? Estaba dando clases antes de la pandemia y yo manifestaba cuando había una cuestión así para que profundizáramos más, pero también que se involucraran los alumnos o los compañeros. Yo les decía, bueno, googleen, pues vamos a Google. Ingresen, vamos a Google, pues si tienen el teléfono, yo sé que algunos catedráticos, pues no sé si estoy, yo estoy equivocado, no, estoy mal, pero algunos dicen prohibido el teléfono. Bueno, en mi clase nadie, cuando era presencial, va a comprar el pelo, por favor, que le sé que me dé el pelo, dígale. Entonces, compañeros, pero yo lo contrario, porque yo sé que es imposible que, hay una compañera que tiene activado su micrófono. Entonces, compañeros, entonces. Entonces, yo permitía decir, bueno, vamos al teléfono Google, por favor, y busquemos, ¿verdad? Porque de todos modos ahí tenemos el teléfono, era imposible ahí, solo viendo que el catedrático no estuviera viendo y pongo una miradita. Entonces, si lo tenemos, saquémosle provecho en la clase. Entonces, vamos a Google, vamos al diccionario y ¿cuál es la diferencia entre tácito y expreso? Así es, compañera. Así es, pues, así es la manifestación expresa. Pero yo quiero ver que ustedes van a Google, o si tienen un diccionario escrito, que lo dudo, todo está digital. Por favor, verifiquen. Por favor, compañera. Buenas noches, licenciado. Según acá en Google, indica que expreso es cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos, y el tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlos. Ok, ok. Gracias, compañera. Excelente. ¿Qué dicen los demás compañeros? Gracias, Kelly. Entonces, compañeros, ahí tienen ya una diferencia. Gracias, Sandra. Dice, ¿la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita? No lo voy a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, efectivamente, si ustedes van al artículo ya mencionado, ahí dice expreso o tácito. De cualquier medio directo. Perfecto. Ese es el expreso, pero tácito. Que se sobreentiende. Muchas gracias, compañera. Excelente. Que se sobreentiende. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, por ejemplo, hay tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud. Tácita cuando la voluntad se infiere de una actitud. Correcto. Muy bien. Excelente. Así es, compañeros. Cuando se sobreentiende que así es verdad. Pero para los negocios jurídicos, la mayoría tienen que ser expresos. De lo contrario, por ejemplo, alguien mencionaba todo lo que va en escritura pública cuando se dice ante mí. Todo eso es expreso. Y si una de las partes no firma, es no el notario de los otorgantes. Ojo, no se vayan a confundir. Ojo, ¿saben qué? Para familiarizar y para empezar a mover todos esos conocimientos que ustedes ya tienen. Cuando hablamos de los otorgantes en una escritura, ¿se incluye también al notario? ¿Es pregúntale? Sí, es pregúntale. Ah, ok. Sí, sí, sí. Lo voy a porque dice ante mí y coloca su nombre y... Gracias, compañera Diana, Sandra. La pregunta es, en una escritura dice, al final a veces, los otorgantes aceptan el contenido íntegro del presente instrumento público. ¿Esa palabra otorgantes encierra también al notario? No. ¿O solo las personas que les van a hacer el notario? Solo las partes. Los que otorgan son los que tienen el bien, ¿verdad? Y el que va a recibir. Sí, sí, sí. Excelente. Muy bien. Entonces, compañera, vieron pilas aquí los que ya están trabajando con abogados que se dedican al notariado o en bufetes. Pilas, compañeros. Y los que no, pues aquí vamos ya incorporándonos y aprendiéndonos que pase el desarrollo de la clase. Entonces, compañeros, efectivamente, así como lo comentó la compañera Telma y la que escribió también, los otorgantes, cuando se habla dentro de, bueno, se lee la palabra o se escribe en un instrumento público, cuando dice los otorgantes se refiere solo a las personas que están celebrando el negocio jurídico. Vendedor, comprador, acreedor, deudor, solo ellos son los otorgantes. Ahí no se incluye al notario porque el notario va a dar fe después. Él, como dijo la otra compañera, hasta el final dice, ante mí, firmaron los otorgantes, los que se otorgan ese contrato. ¿Estamos? Y el notario está afuera. Es como la otra pregunta, compañeros. A veces aquí tenemos que saber de todo un poquito. Cuando se dice, ahorita le voy a pedir a Telma que por favor no me vaya a responder. Yo creo que va a ser esa pregunta. Cuando dicen, los tripulantes de un avión tuvieron problemas. ¿Se está refiriendo a todos los pasajeros o solo a un grupo? ¿Esos son los compañeros? ¿Solo a un grupo? ¿A quiénes? A los que elaboran, tal vez en la aerolínea, pilotos, aeromosos, etc. Esos son los tripulantes. Pues la tripulación se sobreentiende a los pasajeros, Lick. ¿Cómo? Que a la tripulación se sobreentiende que son los pasajeros. Gracias, compañera. Bueno, ya vieron, jóvenes, aquí aprendemos todos los días. Efectivamente, cuando se habla de los tripulantes de un avión, se refiere solo a los que van en esa cabina de enfrente, donde va el piloto, copiloto, ayudante, mecánico, y no sé qué más van a ir dentro de esa cabina. Ellos son los tripulantes, porque tripulan, conducen, dirigen. Y aparte van los pasajeros. ¿Ya? ¿Relacionado? Ajá, exactamente. Y aparte son los pasajeros. Hago esa relación para que los que no tienen, no están familiarizados con las escrituras, de esa misma forma. Los otorgantes, como dijo la compañera, son los que se dan. Bueno, está el que vende y el que recibe. El notario está aparte porque él va a dar fe de lo que se están comprometiendo los otorgantes. Entonces, el nombre otorga. Bueno, compañero, ya vieron, está bonito, ¿verdad? Seguimos. Cuando la ley no contempla una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar lo que crean conveniente. ¿Alguien sabe cómo se le llama eso en la doctrina? Los que son muy acuciosos y leen o se adelantan a la clase. Cuando la ley no contempla una forma específica para un negocio jurídico. Los interesados pueden usar lo que consideren más conveniente. Por supuesto, respetando aquellos elementos del artículo 1251. Y doctrinariamente tiene nombre, ¿cómo se... ¿Alguien sabe? ¿Serán documentos privados, licenciado? Gracias, Manuel. Solo una cuestión. Usted ya se me está yendo a la práctica. Y está bien, fíjese. Usted se me está yendo a la práctica. Regresemos a... Yo dije doctrinalmente. Disculpen, compañeros, pero... No es que tenga voz de locutor, sino que estaba enfermo. Ya estoy saliendo de una gripe. Entonces, por ahí me ponen vicio. No, no, no. Vean, pues es que la ley lo está permitiendo. Esto dice de esta manera, se lee de esta manera. Cuando la ley no contempla una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden, escuchen eso, pueden usar lo que crea inconveniente. La doctrina, ¿cómo le llama eso? No el Código Civil. Estoy preguntando la doctrina. O sea, ¿cómo le llama doctrinariamente? Porque hay un fundamento legal. Se los voy a dar, compañeros, porque el tiempo apremia. Doctrinariamente se llama, le llaman pacta sum servanda. Pacta sum servanda. Por favor, compañera, Telma, hoy sí, solo en la pregunta anterior le dije que no nos ayudara, ahorita si ya nos puede apoyar, por favor. Gracias. Entonces, repito, cuando la ley no contempla una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar lo que crea inconveniente. Y la doctrina, o sea, no la ley, la doctrina le llama pacta sum servanda. ¿Y qué quiere decir pacta sum servanda? Lo pactado entre las partes tiene puerta de ley. Y que también se utiliza en los contratos atípicos. Y para que no se queden algunos en la luna, yo sé que algunos sí están pilas, ya saben. ¿Y qué son contratos atípicos? Son aquellos que no están establecidos en la ley, como muchos contratos mercantiles, que se inventan nombres y lo permite la ley mercantil. No están establecidos dentro del código, son atípicos. Y contrato, para que no se confundan, y no los confunda más, contratos típicos son aquellos que están establecidos en una ley, como por ejemplo en esta. Y tengan cuidado, por ejemplo, en el derecho mercantil, no sé si ustedes ya están o en el otro semestre creo que van. En el derecho mercantil está en el código de comercio, no me recuerdo si es 2-70, están establecidos los contratos mercantiles. Pero como esa ley ya es nueva y se sigue evolucionando, entonces hay otras leyes y que contienen contratos mercantiles. Entonces no solo en el código de comercio, tengan cuidado con eso. En otras leyes, como por ejemplo la ley de derechos de autor, la ley de propiedad industrial, por decir algo, ley de seguros, todo eso. Ahí hay otros contratos que esos son de naturaleza mercantil. Entonces no solo cuadrados, solo allá. Bueno, entonces me regreso otra vez a civil, repito esto, que cuando la ley no contemple una forma específica, para un negocio jurídico las partes pueden utilizar lo que crean conveniente. Y esto doctrinariamente se llama pacta sunt servanda. ¿Y qué quiere decir pacta sunt servanda? Oiga, escuchen el nombre, tiene relación. Pacta sunt servanda. Lo pactado entre las partes tiene fuerza de ley. Y que también puede ser utilizado en contratos atípicos. Bueno, y para que por favor los que quieran hacer esa anotación perfecto en el artículo, gracias Jennifer, Jennifer, Alejandra, está facilitando el fundamento legal. A ese fundamento legal, los que le hacen anotación pueden hacerlo ahí. Pueden definir, pueden en el artículo 1256. ¿Correcto? Ahí pueden ustedes hacer esa anotación. Solo el término, ¿verdad? Pacta sunt servanda, porque eso creo que solo es fácil de aprender. Pacta sunt servanda. Lo pactado entre las partes tiene fuerza de ley. Tiene fuerza de ley, tiene obligación de ley. Pactado entre las partes. Entonces, y aquí ahora sí en la práctica, lo que vino un compañero y habló de, por eso le dije que se estaba adelantando, porque se estaba yendo a la práctica. Por supuesto, este 1200, artículo 1256, abre la puerta para que las personas se obliguen a través de un documento privado. Tiene un documento privado, entonces las partes pueden comprometerse a varias obligaciones y solo están firmando ellos. Lo único que se hace ahí donde aparece un profesional del derecho es solo para legalizar las firmas de esas personas. Entonces, compañeros, los que trabajan con abogados, los que están en juzgados, bufetes, pues están familiarizados con eso. Para los que no, compañeros, tengan cuidado, porque todavía hay un montón de recién graduados y no solo recién graduados. Hay gente que no aprende y comete el error que cuando hace un documento privado, fíjense ustedes qué lamentable es y espero que ustedes no lo hagan, por eso es mi compromiso de enseñarse a los compañeros, lo poquito que sé, porque no, tampoco sé mucho, pero lo poco que sé lo vamos compartiendo con ustedes. Ojo aquí, la mayoría, en la calle, podría decirse, en el ejercicio, en la profesión liberal, es la palabra. Miren, jóvenes, aprendan. Por ejemplo, vos, ¿y cómo te vas? ¿Vos dónde estás trabajando? ¿Tenés alguna asesoría? No, yo en la calle trabajo. No, hombre, yo ejerzo la profesión liberal. Ya, ese es más bonito, ¿verdad, compañeros? Pero eso se va aprendiendo, pero qué bueno que usted salga hablando de esos términos. Usted, yo ejerzo la profesión liberal. Quiere decir que usted se dedica a trabajar por su cuenta, tiene su oficina, su bufete, ¿verdad? Pero la mayoría de usted le pregunta, ¿y vos cómo estás? Yo en la calle estoy trabajando, yo por mi cuenta, ¿verdad? Pero de acuerdo a la ley, él ejerzo la profesión liberal. Bueno, entonces, compañeros, resulta de que varios o muchos colegas escriben en un documento privado ante mí comparecen fulanos y sutanos, está haciendo uso de todo lo que es el código de notariado, pero el código de notariado es 314, si no estoy mal, que es el decreto del código de notariado, no sé si ustedes ya están ahí, entonces, el código de notariado está establecido, establece o rige las normas como un notario va a celebrar contratos en su protocolo, en su protocolo, en hojas de protocolo, eso lo van a ver ustedes en su código de notariado, solo le estoy dando acercamientos que van relacionados a las obligaciones a los negocios jurídicos, ahí, en esas, en estas hojas de especial, hoja, hoja de papel sellado, así se llama, imagínense, es hoja especial de papel sellado, hoja de papel sellado especial para protocolo, imagínense, ese es el hombre, y tiene fundamento legal, que si no me acuerdo, pero con toda la seguridad del mundo, que está en, en la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, ahí está, ahí está su nombre legal, ojo, ahí está el nombre completo, y usted así lo tiene que decir cuando esté examinando en su fase privada o en su curso de derechos notarial, bueno, entonces, en esas hojas que le venden solo al notario, ahí sí, usted tiene que escribir después de celebrar un contrato y después de que firmen las personas ante mí, correcto Diana, así es, ante mí o por mí ante mí, dependiendo, pero no me voy a meter a eso compañeros porque eso le va a corresponder a su catedrático de notariado, porque es ante mí, porque es por mí ante mí, bueno, pero, ojo, en un negocio jurídico que se hace en un documento privado, aunque lo elabore usted como notario, usted jamás va a escribir ante mí, tiene que iniciar diciendo en la ciudad de Guatemala nosotros, ahí tiene que hablar usted en primera persona porque son, es cierto, usted lo está escribiendo porque le está ayudando a redactar a los del negocio jurídico, pero quienes van a decidir y celebrar son las personas, usted no va, no tiene nada que ver ahí, nosotros, fulanos y sutanos, y celebran el contrato que sea, y hasta abajo, está enterado de su contenido, objeto y validez, le damos lectura, lo aceptamos y ratificamos, pero ellos, y firman solo ellos, usted ahí no tiene que firmar nada, ¿verdad? salvo, ese es el negocio jurídico y ese es el principio de pacta sun servanda, que es el latín, pacta sun servanda, que quiere decir que lo pacta entre las partes y de fuerza de ley, miren tan, creo que este, la forma del principio en la doctrina es tan más claro que como lo dicen y como lo establece el artículo mil doscientos cincuenta y seis del código civil, que casi viene diciendo lo mismo, ¿va compañeros? Bueno, que ahí les digo yo, por favor compañero Eber. Sí, una audita para ver si entendí bien de este doscientos mil doscientos cincuenta y seis, por ejemplo, todos los documentos privados, entonces, son de esos contratos que usted mencionó atípicos, o eso, digamos. No, no, son, son típicos, ¿por qué razón? Porque dentro del código civil y todo nuestro ordenamiento jurídico están estable, tienen ese, ese nombre, ya, por ejemplo, dentro de, no, no hay necesidad de ir a hacerlo en una hoja de protocolo, pero usted en un documento privado puede ser un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento ya está establecido en, en el código civil, un contrato de mutuo, que es un contrato de mutuo, es un contrato de préstamo, entonces, son contratos típicos. Ahora bien, que sí le pueden llegar a usted, pues sí, por eso, solo, solo, ojo, el artículo 1956 le está diciendo que las personas, que todos pueden celebrar, que cuando no, el, el, mil doscientos cincuenta y seis, eh, literalmente dice que cuando la ley no contempla una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar lo que más convenga, el código, el mil doscientos cincuenta y seis, pero el principio de pacta es un ser vándalo, viene a ser como más fácil de, de entender este artículo y dice lo pactado entre las partes tiene fuerza de ley, hasta ahí. Ahora bien, yo le agrego esto para que ustedes lleguen más información, más conocimiento, también pueden, se utiliza para los contratos atípicos. Ojo, también, vean pues cómo se leen las cosas, también, se utiliza para contratos atípicos, o sea, quiere decir que primero típicos y que también para típicos, que también en lo civil le pueden llegar a ustedes y le mire, hagamos, fíjense que no me, a mí me llegaron y a solicitar que celebrar un negocio, no me recuerdo el nombre, fíjense ustedes, hay un nombre por ahí, es un nombre atípico, porque ese sí no está en el código civil, en el código comercio, en ningún lado, es de lo nuevo, miren ustedes ahorita como les dije, todo está en constante evolución, entonces, había un nombre, pero las personas ya me llevaban la información, vean, entonces lo plasmamos, pero solo ellos, nosotros, y se puede quedar ese contrato así, pero ya si las personas, los contratantes, llegan con usted y le dicen, mire, licenciado, bueno, si van a llegar con ustedes porque van a querer que usted le autentique las firmas, aparte de eso, usted regala la reacción del documento, pero siempre nosotros, porque ellos son ellos, nosotros, fulanos y sustanos, y firman solo ellos, usted solo va a dar, como notario, va a dar fe de la firma, va a decir que en la ciudad de Guatemala, como notario da fe que las firmas que anteceden, son auténticas por haber sido puestas en su presencia al día tal y tal, verdad, y que calzan o que contiene un documento, un negocio jurídico tal y tal, usted solo da fe de las firmas, no del fondo, entonces, nosotros, compañeros, ojo, y cuando usted ya lo esté haciendo en su protocolo, entonces es ante mí, ante mí comparecen fulanos y sustanos, espero que les haya servido esto que les acabo de mencionar, volvamos siempre al negocio jurídico, es que esto se relaciona, compañeros, no podemos dejarlo por un lado, entonces, esto es lo que establece el artículo 1256, ahí le pueden ustedes escribir pactas observando, entonces, Eber, para Eber y para todos los compañeros, que a veces, qué bueno que Eber hizo la pregunta, tal vez otros se habían quedado con la misma inquietud, y es así, para, primero, la regla general es que todos los típicos, ¿verdad?, y esas llamadas que hicimos ahí, que también se utiliza para contratos atípicos, es porque es permitido, ¿verdad?, compañeros, doctrinariamente hablando, y en la práctica, pues, también se da, entonces, para Eber y para los demás, es para los documentos privados, no solo es para típicos, también para atípicos y típicos, se pueden los dos, ¿alguna otra duda, compañeros, acerca esto? Lick, perdón, es solo una consultita así, chiquitita, entonces, para dejar claro con el concepto de otorgantes, está conformado por el que vende y el que compro, pero más no por el notario, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Así es, amo, así es. Muy bien, gracias, Lick, gracias, que tenía duda con esa, muchas gracias. Sí, así es, los otorgantes son las personas que van a comparecer en su protocolo y usted es el profesional que va a autorizar lo que celebran, es otorgante, entonces, como ustedes ven, su nombre lo dice otorgantes, otorga y el notario, tal vez aquí viene para los que tienen alguna duda, y el notario autoriza, los otorgantes, los otorgantes se otorgan un préstamo, te voy a dar 100 mil quetzales, me hacen garantía tu casa, hipotecamos, un mutuo con garantía hipotecaria, se otorgaron acreedor y deudor, el acreedor otorgó, dio dinero y el otro su casa para garantizar el cumplimiento de ese pago, ya, se otorgaron y el notario va a autorizar ese otorgamiento, estamos compañeros, entonces, así es como funciona, ya, a ese 1251, ahí háganle una anotación a ustedes, pacta, principio, pacta, su observando, nada más, ustedes ya saben, lo pactado entre las partes o entre los otorgantes tiene fuerza de ley, en un documento privado, entonces, ¿cómo va a ser a la hora de incumplimiento? los mismos, eso lo hace uno, ¿verdad compañeros? Porque uno es el que, el que sabe, el abogado es el que sabe, entonces, usted en ese documento, a pesar de que dice nosotros, hay una cláusula donde al final se establece, nosotros, los otorgantes, le damos la calidad de título ejecutivo al presente contrato, al presente negocio, realizar un documento privado, para que pueda ser, para poder hacerse valer ante los tribunales de justicia. Se pone esa cláusula en el documento privado, aunque solo vaya con auténtica firma, pero la persona, está el que incumplió y el afectado puede plantear un juicio ejecutivo correspondiente ante un tribunal civil por el incumplimiento del otro, a pesar de que es un documento privado, porque establecieron ahí. Por favor, Eves. Sí, para aportar un poquito, no sé qué tan cero sea usted de esa cara de la duda, fíjese que yo una vez con un abogado, notario, le quería hacer con él una compraventa que iba a hacer con alguien más, entonces, él me explicaba eso de los contratos que se podría hacer en un contrato privado o en escritura pública, pero él me decía que en contrato privado porque se iba a hacer a través de pagaré, pero en contrato privado, digamos, en caso de que no me pagara y yo quisiera ejecutar, digamos, el contrato de pagaré, ese contrato privado no tendría tanta validez en un tribunal a comparación de un, del contrato que se puede hacer en escritura pública, entonces, ¿será así o le capté mal? Ok. De alguna manera, sí estaba en lo correcto el abogado, ¿por qué razón? Porque cuando esos negocios jurídicos se hacen en escritura pública, en hojas, ¿cómo es? En hoja de papel sellado especial para protocolo, los notarios tienen la obligación dentro de los 25 días de enviar un testimonio especial al archivo general de protocolos, entonces, si en algún momento desaparece, se pierde el documento, imagínense, no aparece el notario, no lo pueden ubicar, pero pueden ir con su nombre completo, pueden ir al archivo de protocolos y ahí pueden ustedes ubicar, miren, si llevan el año, el año se rayaron, porque nosotros tenemos que hacer un índice al final de cuántos instrumentos públicos se hicieron por año, entonces, en el índice se verifica número de escritura, fecha, lugar, quiénes otorgaron, y el folio, ahora, si no tiene eso y el notario cartula, cartula mucho o escritura demasiado, ya se rayó porque tienen que ir a buscar todo eso, hasta que aparezca pues la escritura y ahí a usted puede pedir que le den un testimonio certificado por el archivo general de protocolos, entonces, esa es la diferencia de, porque la validez que le da el protocolo y la autorización por un notario, en el caso del pagaré, solo que ojo, el pagaré ya es un negocio jurídico mercantil, y entonces, el negocio jurídico mercantil no se tiene que perder ese documento privado, ese pagaré, prácticamente es un documento privado mercantil, no lo puede perder, porque usted tiene que presentar a la hora del incumplimiento de la otra persona, tiene que iniciar un juicio ejecutivo, pero es especial, es un juicio ejecutivo especial porque es en materia mercantil, entonces, se inicia el proceso de cobro a través de un juicio ejecutivo, pero tiene que tener el título original, el notario no se queda con nada. Lick, solo para sumar, ese es el sumario mercantil, el de pagaré, ese es el sumario mercantil, es ejecutivo solo, salvo que me hayan hecho una reforma ayer o hoy, ¿verdad? y si no. Es que me acordaba que si es materia mercantil, tiene que ser el sumario mercantil, porque no, digamos, título ejecutivo, bueno, exacto, si no, bueno, si no tuviera cantidad líquida exequible, tal vez sí tendría que ser el sumario mercantil, pero si tiene la cantidad líquida exequible, entonces así sería por ejecutivo, pero voy a revisar mi ley, yo me recuerdo. Gracias, Cristian, excelente, buenísimo, miren jóvenes, aquí está, eso es lo que yo quiero, que participen todos y también Cristian, ¿verdad? Porque también es un futuro profesional. El asunto, nos vamos a hablar un poquito aquí, el asunto con mercantil es de que en mercantil hay una regla que dice que cuando no haya un, no establezca la vía para solventar una situación, se entenderá que es sumario, pero cuando la ley lo establece, entonces se va a respetar lo que diga, entonces en un pagaré es un juicio ejecutivo, ya me acordé, Cristian nos apoyó ahí porque hizo que oh, juicio ejecutivo cambiario, así se llama, para el cobro de un pagaré, entonces es efectivo el pagaré, pero si está bien documentado, tienen la dirección de la persona, ¿dónde va a estar? número de DPI, porque si no, mucha gente se aprovecha y los pagaré, saben utilizar bien, dan direcciones que no existen o donde no viven, DPI que no coinciden, entonces no se puede hacer efectivo, entonces es mejor Eber, para estar de acuerdo con el colega que usted le preguntó, si es preferible en instrumento público, sea en escritura pública que en un documento privado, ¿verdad? Entonces, y el cobro de eso es en un ejecutivo, Cristian, ya es totalmente seguro, ahí va el código de comercio, es un juicio ejecutivo cambiario, ya me acordé, salvo que la ley no establezca, entonces la regla es que va a ser en un sumario. Que se dividiría en la vía de apremio, ya fui a buscar también mi ley. Exactamente. En la vía de apremio. En la vía de apremio, correcto. En el sumario, por ejemplo, si fuera una cosa que no fuera dinero, entonces sería en el sumario, ¿verdad? Ahí estamos, ahí sí. Digamos que el pagaré fuera un, por ejemplo, un carro, un bien inmueble, entonces ahí sí tendría que ser por el sumario, porque cabal, yo fui a ver mi ley, cabal, me recorré, ¿verdad? Exactamente, así es. Pero en el caso del pagaré, es un juicio ejecutivo cambiario. Bueno, vean pues compañeros, miren cómo nos fuimos de lo civil, procesal, ¿dónde me llevaron? Regresemos entonces, pero es la forma de ir despejando las dudas, las dudas compañeros. Entonces, fíjense que ahora vamos a entrar a otra situación bien interesante. Vamos a a entrar a ver un tema bien importante también, bueno, aquí todo esto es necesario, compañeros. Después de esto, vamos a hablar, creo que por ahí nos vamos a ir quedando ya por la hora. Ustedes mandan, compañeros, yo tengo para hablar de aquí a las 10 de la noche, si quieren. anulabilidad, oigan, escuchen, anulabilidad del negocio jurídico. Ese es el tema con este inicio, me quedo y lo desarrollamos en la próxima clase. Anulabilidad del negocio jurídico. Los que están tomando notas, entre paréntesis, por ahí, escríbanle nulidad relativa. Voy a repetir, vamos con este otro tema, anulabilidad del negocio jurídico. Entre paréntesis, nulidad relativa. Exactamente, aquí se llamamos a vicios, pero no en los vicios que tienen las personas, sino a los vicios que se realizan en los instrumentos públicos. Eso ya es otra cosa, compañeros. Entonces, pero que tiene relación, ¿verdad? Siempre los vicios llevan a algo malo, compañero. Entonces, por eso el nombre, ¿verdad? Vicios. Por ahí escribió un compañero exactamente. Entonces, compañeros, la anulabilidad del negocio jurídico, y que dije que entre paréntesis le escriban nulidad relativa, es una causa de invalidez de un negocio jurídico. cuando, cuando sin faltar alguno de los requisitos esenciales del mismo, adolece de ciertos defectos. Les voy a repetir eso, compañeros. La anulabilidad del negocio jurídico es una causa de invalidez de un negocio jurídico cuando, sin faltar alguno de los requisitos esenciales del mismo, adolece de ciertos defectos. ¿Ya? la compañeros, pero, pero sí tiene que cumplir con los esenciales que están en el 1251. Pero, por alguna razón faltó algún elemento que no sea de los esenciales, entonces, es un negocio, voy a repetirlo, Karen, y para los demás compañeros que se quedaron a medias, la anulabilidad del negocio jurídico o, con otro nombre que es el más corto, ustedes lo quieren llamar así, nulidad relativa, nulidad relativa. Es una causa de invalidez de un negocio jurídico cuando, sin faltar alguno de los requisitos esenciales del mismo adolece de ciertos defectos. Así de sencillo, compañeros. exacto, cuando sin faltar alguno de los requisitos esenciales del mismo adolece de ciertos defectos, tales como, aquí para más claridad de lo que estamos hablando, la falta de capacidad de obrar de una de las partes. la falta de capacidad de obrar de alguna de las partes por vicios del consentimiento. Y aquí, a manera de complemento de esto, dice que en cuanto a los... Esto si quieren no lo anoten, esto es algo, pero hay quienes como les digo tienen esa facilidad de hacerlo. Fíjense que en cuanto a estos actos jurídicos, la voluntad, tanto en su forma como en su exteriorización, debe ser seria, consciente y libremente emitida. Entonces, vamos a ver la compañera donde se quedó, cuando sin faltar alguno de los requisitos esenciales del mismo adolece de ciertos defectos. Ah, la falta de capacidad, ya entendí lo que quería acompañar, la falta de capacidad de obrar de una de las partes por vicios del consentimiento. Exacto, compañeros. Entonces, pero, ¿por qué es nulidad relativa? Porque, para no confundirse con el 1251, en este caso puede arreglarse, por ejemplo, alguien que fue engañado por alguna cuestión y por haber sido engañado firmó algo, pero todo lo demás está bien, pero hay una cuestión ahí que por alguna razón firmó y que esta persona podía redarguir o pelear la nulidad, ojo, la nulidad total del negocio, porque hay algo que lo está afectando, por eso es nulidad relativa, pero resulta que platican con la persona y cuando habla entonces viene este y después dice, sí, está bien, estoy de acuerdo con el negocio. En el momento que lo hice, si no estaba en mis cabales o me había tomado un par de vinos y no estaba bien, pero sí, ya sana, de manera sana, reconoce que el negocio sí se va a hacer. Entonces, por eso ese negocio es nulo relativamente, relativo porque llegó la persona y dijo que se podía realizar, que daba su consentimiento, ya, que después vamos a entrar a ver lo que son los, la nulidad absoluta, ipso iure, o sea, nulos de pleno derecho, no se puede, aunque se plasme en un documento, pero eso lo vamos a ir a ver allá, aparte. Ahorita estamos viendo nulidad relativa, ya, no absoluta, relativa, ¿verdad? Porque se puede componer el asunto. Entonces, compañeros, fue un gusto desarrollar este tema con ustedes, vamos a seguir, en el próximo desarrollamos, terminamos la anulabilidad del negocio jurídico, en unidad relativa, y nos vamos a pasar a los vicios de la declaración de voluntad. de la declaración del aislam名 para el vlog. Gracias.